Ay, 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 esa te la voy a castigar Ay, 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 una paliza te voy a dar Te fuiste para la calle, llegaste a no sé qué hora Sé que estabas en un baile, dejaste la casa sola Sé que estabas en un baile, dejaste la casa sola Ay, 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 esa te la voy a castigar Ay, 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 una paliza te voy a dar Ay, 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 una paliza te voy a dar Ay, 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 una paliza te voy a dar Ay, 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 esa te la voy a castigar Ay, 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 una paliza te voy a dar A las tres de la mañana que vine no habías llegado Quédate con la charanga, los dos hemos terminado Quédate con la charanga, los dos hemos terminado Ay, 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 esa te la voy a castigar Ay, 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 una paliza te voy a dar ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.